Saludos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar de un nuevo fragmento del manuscrito de Magdalena. Nos habíamos quedado en el punto 23 y en él se nos dice lo siguiente. Querría hablar ahora del término magia. El sentido en que se usa el término magia se refiere a la transformación del individuo humano en un dios. Esto es, por supuesto, magia. Está simbolizado por el dios Horus. Parte hombre, parte halcón. Y que a través de las prácticas de la alquimia es llevado al estado del alto dios Horus. Lo que significa que se ha alcanzado el estado más elevado de conciencia. Por tanto, la magia sexual de Isis es precisamente un método para la elevación de la conciencia, que es en sí mismo mágico. Y esto se lleva a cabo mediante la energía y el éxtasis creados a través del seso. El otro sentido en que se usa el término magia es porque hay métodos, una vez que el cuerpo K es potenciado, que uno puede usar para influir en una realidad en formas muy directas en métodos que parecen mágicos. Tomad, por ejemplo, la práctica central básica de la alquimia de Horus, el ascenso de las serpientes dorada y negra a través de la espina dorsal, la creación del cáliz, la activación del fuego interno de Ra y el encuentro de las gotas serpentinas, blanca y roja. Todas son actos de magia, actos de propósito y voluntad espirituales y personales. Esto es por lo que lo denominamos magia. Volviendo a la paradoja que afronta el iniciado masculino, de la cual se nos hablaba en el punto anterior, vemos que su naturaleza trabaja contra él en estas prácticas en una cierta extensión, especialmente la magia sexual. Porque una vez que el K de un iniciado masculino se carga, él, por naturaleza, quiere actuar, hacer algo. Pero si él puede disciplinarse, adiestrarse para continuar reposando con su amada, puede anidarse a sí mismo en el rico magnetismo creado a través de su amor, su sexo y reforzar el K a un mayor nivel. De esto se nos habló también en el punto anterior, como comentábamos. Bueno, pues aquí termina este capítulo número 23 y el próximo día, si Dios quiere, hablaremos de un nuevo fragmento de este manuscrito. Un abrazo y hasta pronto.